¿Me tiene agüita con esto? ¡Muestra! Muy buenos días y bienvenidos a Carabota Radio. Este jueves 12 de mayo nos levantamos aquí con una energía positiva. Una buena vibra. Les traemos un programa bien enriquecedor en esta mañana. En los controles nuestro super Jailin Acevedo que va a estar ahí poniéndonos buena música y manejando todo lo que es la parte técnica. Quien les habla, Mirla Castellanos. Y en esta mañana venimos con un programa inspirador, con un programa que nos va a dar un paseo en el mes de las madres, que celebramos el don de la vida. Celebramos, aunque las madres se tienen que celebrar todos los días. Bueno, recientemente el domingo pasado acabamos de celebrar esta fecha que más que comercial es rendirle un tributo a ese ser que nos ama, que nos dio el ser y que nos hace mejores personas desde que estamos en el vientre de la gestación, en el momento del nacimiento. Y para ello vamos a conversar hoy con María Eugenia Piñate, tarotista, astrólogo, que nos va a dar un paseo, un poco un panorama genérico de lo que es las madres de acuerdo a cada signo. Así que bienvenida María Eugenia en esta mañana nuevamente a este tu espacio, a esta tu casa que vas a llenar a nuestros oyentes y a toda la gente que nos está siguiendo en redes sociales con pura cosa buena. Bienvenida, un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo siempre por... Para mí es un placer estar aquí, compartir ahí un ambiente, una vibra excelente. Y cuando Mirla me invitó, yo le dije, claro que sí, que hablar del don de la madre. Cada madre tiene un arquetipo y según su arquetipo se conduce en la crianza de sus hijos. Aquí vamos a develar un poquito acerca de cada uno de los signos y cómo se comporta. Claro que sí, que es muy importante, aunque bueno, las madres son unas guerreras en todo. En todo, en todo. Entonces cada una tiene una característica de acuerdo a su nacimiento y bueno, como todo. Cada uno tiene un momento al nacer y tiene un sello que los identifica. Exacto, y de repente hay niños o jóvenes que dicen, mi mamá es muy exigente o mi mamá es muy criticona o mi mamá es muy ambiciosa conmigo. Ya vamos a develar por qué es así. Bueno. Entonces, y también para que los jóvenes que nos están escuchando ahorita digan, ya yo sé por qué mi mamá es así. Claro. O la mamá dice, ya yo sé por qué soy así. Exacto. Porque a veces hay mamás que son como despistadas, mi mamá. O yo sí soy despistada como madre, pero hay un arquetipo. Claro. Hay una energía que se mueve en base a eso. Y la mamá dice, igualita mi mamá. Igualita mi mamá. Claro que sí. Entonces, bueno, en primera instancia creo que habíamos hablado de arrancar con un panorama genérico de los astros para esta semana. Ajá. Vamos a ver cómo van a estar los signos. Por ahí hay muchas personas angustiadas con relación a Mercurio Retrogrado. Ay, sí, que está casi un mes. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mercurio Retrogrado pareciera que ahí viene el coco, ¿no? Que muchas veces cuando nosotros estábamos pequeños escuchábamos eso y todavía lo seguimos escuchando. ¿Qué pasa con Mercurio Retrogrado? Mercurio Retrogrado es una energía que de alguna forma se pone lenta. ¿Quién es Mercurio? Es el planeta de las comunicaciones, es el planeta de los viajes, es el planeta del intelecto, anda también de la tecnología y se pone lento. Cuando se pone lento, cuando se pone el Retrogrado que va hacia atrás, puede ser que muchas cosas se nos dificulten. Ok. Pero es un momento como también de pausa, porque Mercurio tiene que ver con el aire, con la comunicación. Muchas veces estamos en automático, lo hablábamos hace rato, que cuando la persona está en automático, ese Mercurio nos pone como un momento de introspección. De narices. De narices. Porque la gente también, hay gente que se obsesiona. Ay, eso es Mercurio. Ay, no voy a hacer esto porque es Mercurio. Ay, que la negatividad que se pone no me grito. No, no, no. Yo digo, ay, bienvenido Mercurio, aquí es todo malo, que no puede ser todo malo. En la vida todo tiene que ver con aceptación. En la medida que nosotros no pongamos resistencia a eso, nosotros la pasamos mejor. Claro. Es como decir, mira, vamos a pasar este puente, lo voy a pasar sin resistencia, lo tengo que pasar mejor. Claro. Mientras que yo, desde que estoy en el inicio, digo, me va a ir mal, Mercurio está retro. Bueno, prepárense para que efectivamente se cumpla la palabra. Claro. Todo es una cuestión de actitud, disposición y energía. Totalmente. Entonces, no le tengamos miedo a Mercurio retro, son momentos de introspección, son momentos de tenerse. Mucho cuidado con el verbo, mucho cuidado con cómo se dicen las cosas. Si usted considera que tiene una discusión pendiente o que quiera aclarar un tema con alguien y ahorita no se sienta en condiciones, es mejor que lo deje. Claro. Y si no, si es necesario hacerlo, buscar las mejores palabras. Cuando uno va a expresar, no busquen desde la culpa, no busquen desde el hacer, el otro responsable. Siempre hablen de usted, cómo me siento yo. Mira, yo con esa actitud, tú ya me siento de esta manera. Porque en lo que tú dices, porque tú, y señala, inmediatamente el otro se pone en guardia. Y se cierra. A la defensiva. Y ahí no hay comunicación que valga. Entonces, vamos a tener presente esto. Bueno, y vamos a hablar de los signos. Ok, está bien. Empezamos el recorrido de los signos. El recorrido de los signos. Aunque la llegaba a Mercurio en esta semana. Exacto. Pero así como llegó Mercurio, así también está llegando Júpiter al signo de Aries. Y Aries es lo rápido, lo activo. Y Júpiter es la expansión. Si Aries es un signo que es muy activo, imagínate tú con Júpiter, lo pones más activo todavía. Entonces, yo soy Aries. Por eso que estoy así. Estás eléctrica. Siempre lo has estado. Y ahora con ese Júpiter más todavía. Es un momento extraordinario de expansión. Sobre todo para todas las personas del signo de acuerdo. ¿Qué es lo que se pide? Cuidado con desbocarse. Claro. Cuidado con hacer las cosas extremadamente rápido o sobrecargarte de muchísimas cosas. O pensar, yo no me voy a agotar. Yo todo lo puedo hacer. Yo todo lo quiero ahorita. No. También hay que detenerse en algún momento. ¿Ok? Pero es un planeta benefactor. Así que bienvenido también. Bienvenido a Aries. Bienvenido a Júpiter. Bienvenido a Júpiter. Entonces vamos a comenzar con las personas del signo de Aries. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver que estos son los arcanos mayores que vamos a tener en el día de hoy. Fíjense. Las personas del signo de Aries hablan de un momento como de renacimiento. Hablan de dejar todo atrás. Dudas. Situaciones que no estuvieron claras. Situaciones que no sabías cómo manejar. La energía disponible para ti es como decir eso terminó. No vale la pena que traigas al presente cuestiones que te causaron dolor, que te causaron tristeza o que te causaron daño en el pasado. Ya eso en el pasado quedó. ¿Qué se le está pidiendo a Aries? Fíjate tú que con esa entrada en Júpiter en tu signo es como decir es el momento nuevamente de creer. Es nuevamente de proyectar. Es el momento para ir hacia adelante. Atrás queda cualquier energía negativa que pueda existir. En cuanto a la salud dice mayor reposo. La gente de Aries es como decir todavía cuando me voy a acostar después que llego del trabajo que me hago una ducha, que me hago una ducha y todo esto. Sí que en parco todo le quedó como eléctrica. Es importante para las personas de Aries ir a la playa, caminar sobre la grama, quitarse un rato los zapatos, reconectarse con la tierra. Ok. Ok. Sí, vamos a hacer caso, mirra, seguro. Sí. Ok. Y también habla como de sacar ese niño interno. Es decir, de alguna forma, mira, a mí me provoca ir para el parque esta semana. Ni voy. No me provoca hacer nada, no lo hagan. No tienen que estar rindiendo cuenta. Claro. Dedicarse un poco a cada uno de ustedes. Está bien. Ok. Vamos ahora con las personas del signo de Tauro. Ok. Y el mensaje para las personas de Aries, con relación a los ángeles, te sale la carta de la gloria. Es la carta como que te sienta reconfortada con todo lo divino que hay para ti. Siéntete en gloria de poder tener lo que tienes y lo que no tienes. Muchas veces la gente dice, no tengo esto. Lo que no tengo no me hace falta ni me hace infeliz. Digo y disfruto lo que tengo. Es como decir, eso es en el aquí y el ahora. En hoy y el ahora. Ahora vamos con las personas del signo de Tauro. Tauro, si no quieres niños a propósito del mes de las madres, esta carta viene anunciando un posible embarazo para ti. Si lo quiere y si no lo quiere, bueno, cuidarse muchísimo. Tauro está pasando por un proceso que tiene que ver de alguna forma como lentitud. Tauro le gustan los procesos poco a poco. No le gusta que lo apresuren. Pero esta carta nos viene indicando que no te sientas mal si las cosas no te salen de la medida, en la medida que tú lo deseas, perdón. De alguna forma, si lo tienes planificado, porque Tauro para tomar decisiones tiene que procesarlo mucho. Fíjate que Tauro está relacionado con el toro. Ok. Y el toro tiene cuatro estómagos. De alguna forma, decisiones la procesan primero, después la vuelven a procesar y después hasta que por fin. Ok. Se dice que Tauro es lento. Pero es lento para tomar decisiones. Y es lento para tomar acción. Ok. ¿Quieres molestar a un signo Tauro? Presiónalo para que haga algo. Presiónalo, presiónalo. Se molesta. Se molesta. Y enviste contra ti. Bueno, esta carta, Tauro, esta semana es como decir lentitud para tomar decisiones. No te apresures. Si las cosas no te están saliendo tal como lo deseas o ves un caos en tu área laboral o en tu área afectiva, no pienses que tienes mala suerte o que te está tocando un mal momento. Es una energía que está para ti, para todos los Tauro. Pero eso no quiere decir que usted está condenado a seguir así. Esta es una energía que va a durar aproximadamente una semana. Con relación a la salud, en cuanto a las chicas, todo lo que tenga que ver con el sistema reproductivo. Y el plan, los ángeles que te acompañan hoy es la creatividad. De alguna forma u otra es como decir, ponte creativo. Si no te gusta dónde estás, Tauro, el trabajo, la manera que estás llevando la vida, bueno, aquí dice que tienes la creatividad y que puedes salir adelante con muchas cosas. Y la creatividad, que es tan importante. Ajá, y la creatividad tiene que ver con la felicidad. Si tú estás triste, tú no eres creativo. Por más que tú trates, no eres creativo. La creatividad está implícita con la felicidad. Totalmente. Ok, vámonos ahora con el signo de Géminis. Que van a estar de cumpleaños, ya se va a activar todo lo que es ese cumpleaños y ese Mercurio está retrocedido en Géminis. Géminis le gusta hablar mucho. Géminis es muy versátil. Entonces imagínate tú que Géminis no puedes hablar ahorita. Se siente muy mal. Limitado. Limitado. Fíjate aquí, la carta del Mago que tiene que ver con Mercurio en los arcanos mayores. Y la carta de la Fuerza. ¿Qué dice para las personas de Géminis? Es como decir, mira lo que estamos hablando, Mirna. Géminis, que es la comunicación y la carta de la Fuerza. O sea, conjuntamente con ese Mercurio, es como decir, de alguna forma u otra, me siento limitado. Pero fíjate una cosa, Géminis. Como eres muy agazante y siempre estás buscando información afuera, esta es una oportunidad excelente para buscar información adentro. ¿Qué quiere decir esto? Ve hacia adentro. Ve hacia ti. ¿Qué me gusta? ¿Qué me molesta? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Esta es la información para Géminis. Esta es una semana, o estas semanas van a ser semanas de introspección, de organizar. Organiza tus espacios. En la manera en que nosotros organizamos los espacios, ya sea las gavetas, los clósetes, de esa misma forma. La gente pensará que esta es una actividad como muy mecánica o aislada. Y resulta que cuando tú te dedicas a organizar las cosas que están en tu casa, de alguna forma tú estás poniendo en orden todo lo que son tus pensamientos. Y lo vas a poner a prueba. Cuando te sientas muy abrumada, ponte a organizar. De esta forma clasifica los pensamientos y vas a tener como una mayor plenitud para poder resolver las cosas. En cuanto a la salud, Géminis, habla todo lo que tiene que ver con la garganta o con tiroides. Hay que cuidarse mucho, hay que hacerse los chequeos. Y en cuanto a las cartas de los ángeles, que sale el niño, los niños internos. ¿Viste? Que a Géminis lo van a acomodar, así como los niños acomodan su ruete. A Géminis, es como decir, vamos a acomodar lo que tenemos en el sentimiento, lo que tenemos en el corazón, lo que tenemos en la mente. Vamos a organizar nuestras gavetas. Y nuestras gavetas también pueden ser gavetas emocionales. No, todo es el orden. Seguimos. Y me gustan los consejos de todos los signos, porque yo los agarro para mí también. Sí. Porque uno aprende, ¿no? Bueno, pero es que te voy a decir una cosa, Mirna. Todos tenemos todos los signos. Tú tienes el sol, que es tu signo regente, donde está tu sol en el momento de tu nacimiento. Tienes el ascendente, que te lo va a dar la hora de tu nacimiento. Es como un mapa, efectivamente es un mapa. Tienes tu signo, de alguna forma, emocional, que es donde está la luna. Por eso es que tú dices, bueno, pero ella es área, y yo soy área, pero somos distintas. Claro. Entonces, ¿por qué somos distintas? Que vamos a tomar en cuenta todos los elementos, todos los planetas, pero sobre todo el ascendente, y dónde tenemos la luna. Es la manera como nos vinculamos con los sentimientos. Exacto. Entonces, eso es lo que se quiere. Y cada uno de nosotros, tú eres área, pero tú tienes un virgo en una casa. Entonces, tú en el trabajo te puedes comportar como un virgo. En tu casa te puedes comportar como un cáncer. Pero tú te presentas como un área. A pesar de que tienes un ascendente, que ahorita todavía no lo sé. Y esa va a ser tu cara hacia los demás. Pero internamente eres Ariana. Exacto. Bueno, vamos ahora con el signo de cáncer. Cáncer. Cáncer, uno de los signos más sentimentales del zodíaco, representa la casa 4, que tiene que ver con el hogar, con la patria, con la nutrición. Es extremadamente emotivo este signo. Estoy muy leyendo, pero voy a revisar aquí, que creo que se detuvo el light. Ajá. No sé por qué. Ok, vamos con el signo de cáncer. Perfecto. Déjame retomar aquí el light. Estás retomando el light. Sí, porque creo que fue que se cayó, hubo una falla de wifi. Ok. Para el signo de cáncer esta semana, poner en equilibrio todo, mi amor. Los cáncer están diciendo con equilibrio lo que son tus finanzas, con el equilibrio dónde está tu interés, tu intención, de qué manera te estás comportando con el dinero, el patrimonio, de qué manera obtengo y de qué manera gasto el dinero. Te vamos a hacer muy responsable. En todo lo que se meta al área financiera. Es como poner en orden todo lo que deseas. También dice que nuevas oportunidades se van a presentar para ti. Fíjate una cosa, cáncer. Esta carta viene indicando que a pesar de que vienen buenas oportunidades, hay buenas alianzas, no tomar decisiones apresuradas. Sería cuestión de que lo evalúes, de que lo pienses, y siempre tomar en cuenta algo. Cuando nos queremos comprar algo, tenemos que pensar, ¿lo necesito o es un trabajo? De ahí parten muchísimas cosas. A veces por llenar algunos vacíos, nos llenamos de muchas cosas, gastamos, queremos más. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Cuando vayan a hacer una gran inversión, ¿lo estoy necesitando o lo quiero? Si lo quieres, date el gusto. Eso no está mal. Pero siempre tomar en cuenta esto para ver si vale la pena invertir ese dinero en eso que tenemos ese capricho. Entonces cáncer. Esta semana es de alguna forma cuidar el área financiera. No te apresuras en tomar decisiones. No es bueno firmar contrato. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Y con relación al ángel que te sale, te sale el ángel Uriel. Salen muchas protecciones para ti en todo lo que tenga que ver con lo que desea, con lo que quieres. No te sientas desamparado. No te sientas como que las cosas no se te están dando. No. Todo tiene su momento. Estos son los tiempos que nos llevan a esperar, a tener paciencia, a tener conciencia de lo que queremos. Pero cáncer, excelente para ti. Nos vamos ahora con Leo. Vamos a ver cómo va a estar el signo de Leo. Leo es mi mamá. Sí. Te voy a decir cómo es una mamá Leo. Exacto. Bueno, ya vamos a conocer eso. Vamos a conocer cómo es la mamá Leo. Ok, para el signo de Leo, esta semana habla todo lo concerniente a nueva creatividad. Dice que se presentan nuevos desafíos que tienen que ver de poner en manifiesto todo lo que son tus conocimientos. Si habías estado un poco guardado, Leo, y esto tiene que ver con unos planetas que habían unos signos fijos, entre esos tú, en tiempos anteriores estuviste como muy restringido en muchísimas actividades, en muchas cosas que quieres hacer. Acuérdate que Leo es como el niño del zodíaco. Le gusta echar broma, es una persona que es muy agradable, que es noble, que donde va, él pone la fiesta, es como el alma de la fiesta, él te pone la música, es el amigo que lleva los otros amigos. Esto es Leo. Y Leo había estado, como dicen los mexicanos, como achicopalado, como muy capatrizada, a cabeza baja. Y viene ahorita como un gran impulso para las personas de Leo, esa fortaleza que lo caracteriza. Mira la carta, que es la fuerza y tiene un león. Como decir, tal cual como lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que viene con Leo? Es como decir, a sacar todo ese león que tenía afeitado. Vuelve nuevamente con su melena, hacer rugir a todas las cosas que desea y quiere. Dice que te aventures, Leo, ya dejar atrás los temores. Si sale la oportunidad de adquirir otra nueva propiedad, hazlo, un nuevo vehículo, hazlo. Invierta en ti, invierta en las cosas que te gustan, ya deja el dinero. Vamos a ver con relación a la sabiduría. Fíjate el ángel que te está tocando hablar de la sabiduría. Y te vengo hablando de que tú viste muy restringido. Si tú aprendiste bien la lección, Leo, en todo este tiempo que pasó, es decir, usted va ahora excelente en este nuevo camino. Lo importante es cuando nos tocan los momentos duros, es aprenderlo, para no tener que repetirlo. La gente dice, pero a mí siempre me pasa esto. Entonces, tenemos que evaluar muchas cosas. O llamas ese tipo de energía, o cuando te han puesto los eventos, no los maduras, no los aprendiste. No pasaste la página. No pasaste la página. Y el destino es tan sabio que te vuelve a poner con un escenario distinto. Pero el mismo panorama. Ajá, y tú dices, yo siento que yo esto lo viví. Claro, y no lo aprendiste. Estás condenado a repetirlo. Si no aprendiste de la lección que te topó, estás condenado a repetirlo. Eso es. Entonces leo, lo considero, por esta carta que estoy viendo, que usted sí aprendió la lección. Así que ahorita viene otra vez. Éxito. Amén. Amén. Vamos con el signo de Virgo. Este sería el signo número 6 del sodiado. Vamos a ver qué le depara a Virgo esta semana. Ok, Virgo, la carta de la luna, la carta del carro, y la carta de la emperatriz. Virgo, estás poniendo en orden todo lo referente al área sentimental y emocional. Virgo está siendo como eso que te hablé de arreglar las gavetas. Pero aquí se refiere todo lo que tiene que ver con sentimiento, con emociones. ¿Dónde has puesto, Virgo, tu intención? ¿Dónde has puesto tu emoción? Estás haciendo una limpieza, una purificación. Es como decir, Virgo es tan práctico que dice, esto me conviene y esto no. Así Virgo ama muchísimo. Claro. Cuando no le conviene, es una vez. ¿Qué hay? No, no, es como de alguna forma, no vacila en tomar decisión. Imagínate. La carta del carro dice que has estado como muy movido en cuanto a sentimientos y esto no te gusta. Porque esto altera lo que es la perfección de Virgo. Y entonces sentirte vulnerable es como decir, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo aquí, Virgo? Poner en orden los sentimientos. Ya por lo menos lo tienes claro. Anteriormente tenías como una mezcolanza. Ya hoy en día lo tienes claro. Es como decir, esto va, esto no va. Esto se queda y esto no se queda. Y esto es excelente para Virgo a propósito del eclipse que viene el 16, en el signo de Scorpio, que se deja tras la etapa. Exacto. Es una etapa que comenzó en el mes de octubre y se comienza a dejar. Es como decir, ponerle fin, poner cierre a ciclo. Muchas veces nosotros pensamos que ponerle cierre a ciclo es como decir, no hablar más con esa persona, cerrar esta puerta, te voy a esconder aquí, estoy cerrando ciclo. No. Ahí está la madurez. Cerrar ciclo es tener conciencia de qué me gusta y qué no me gusta, qué sí, qué no. Y lo puedo tener al frente. Y elegir la emoción de hasta aquí, dejo que me afecte también. Hasta aquí, dejo que me afecte. Es tu elección. Es como decir, de alguna forma, de qué manera nos estamos conectando. Sí. Porque si tú me dices, cierro ciclo y ya, yo cerro la puerta y no quiero saber más nada de esa persona. ¿De verdad? No, cerro. Porque si tú estás tan segura, no tienes por qué tenerte, no, deja la puerta abierta. Exacto. Pero no la puerta abierta para que tú regreses a mí. Ajá. Sino como decir, yo soy tan libre de mis pensamientos, de mis sentimientos, que yo te puedo aceptar aquí naturalmente. Claro. Sin prejuicio, porque ya eso lo pasé. Y perdonar y ya. Ajá. Y cuesta hacerlo, cuesta hacerlo, porque uno se queda estancado en el rencor, en el odio, o en la frustración, o en el ego herido que está culpándote también. Son etapas que uno va pasando. Claro. Y fíjate tú una cosa, Mirna, muchas veces cuando hay tanto dolor, no es por la otra persona, sino las expectativas que nosotros pusimos en esa persona. Y te caí. Exacto. Y nosotros nos sentimos doblemente heridas. Yo te di todo esto pensando que tú también. No. Eres tú. Sí. Las personas van a dar lo que pueden dar. Y tal vez tú dices, bueno, yo le doy esto, esta persona me va a dar esto. Claro. Porque existe una compenetración, existe, pero no, no siempre es así. Y no es que el que se enamora pierde. Yo creo que hay que enamorarse 50 y 50. 50 con la cabeza y 50 con la cabeza. Así. Estar claro. Estar claro. Y no crear tantas expectativas en las otras personas según las expectativas que yo quiero cumplir. Entonces, Virgo, que tenemos esas expectativas que te creaste, si en algún momento te las creaste, es como decir, se vinieron abajo. Se vinieron abajo. Y aquí lo que hay ahorita es una organización. Y el ángel que te acompaña es el milagro del amor. ¿Qué quiere decir esto? Virgo, que el amor no está en los demás, sino en lo mismo. En la manera en que tú te ames, tú te aceptes y de esa misma manera tú te reconciles contigo misma. Es como decir, las otras personas van y vienen, pero tú siempre quedas contigo. Entonces, ¿a quién se debe amar? Primero uno. Uno mismo. Bueno, seguimos con Libra. Ajá. Seguimos con el signo de Libra. Libra ya es octubre, por ahí. Ajá. Comienza los últimos días de septiembre hasta prácticamente en los últimos días de octubre. Vamos a ver qué va a pasar con Libra, con Scorpio, todo lo que diga. Ok, Libra. Situaciones que están en suspenso. Esta es una semana para ti que tiene, la toma de decisión está como un poco comprometida. Si quieres comprar algo, si quieres hacer algo, no es el momento todavía. Esta carta te está indicando, Libra siempre necesita la aprobación de los demás. De alguna forma u otra, Libra, te has acostumbrado a que los demás resuelvan, a que los demás sean los que decidan. Esta es una semana que aunque tuviese que decidir la energía disponible para ti, te dice, ya va, espera un momento. Puedes consultar como siempre lo haces a otras personas, pero no es momento de decidir. Dice que entre tus manos hay como un proyecto que quieres hacer, yo no sé si quieres lanzar un producto, quieres crear una página, quieres crear una marca, pero hay algo. Dice que también que te organizes muy bien, que te asesores, quién te puede acompañar en este proyecto y por fin deje el paso final. Habla que te tienes que cuidar, no sé, perdón, los triglicéridos o algo relacionado con la atención. Y la carta que te acompaña es el adulto joven, es decir, independientemente de todos los compromisos que puedas tener como madre, como padre, como hermana, que no te olvides nunca que eres un adulto, pero que también eres un joven, que también tienes que disfrutar de las cosas de la vida. A veces nos llenamos tanto compromiso, Mirla. Totalmente. Y te digo que una de las cosas más lindas es siempre rescatar a ese niño y pedirle perdón a ese niño. Las cosas que te gustaban y que vas dejando, portando compromisos. Mira, a mí me gustaba. De repente el baile y lo estoy dejando porque tengo que trabajar, porque tengo que producir. Entonces, de alguna forma, uno tiene que reconciliarse con ese niño interno. Eso es lo que le están mandando a Libla, reconcíliate para que la creatividad llegue. ¿Quiénes son los creativos los niños? Inventa mucho juego. Por eso es tan importante descubrir ese niño, mantenerlo contento y premiarte, Mirla, premiarte. Te lo digo a ti, te lo digo a todo el mundo. Tienes un éxito, tienes un logro, tienes una satisfacción. Y la primera que se tiene que premiar eres tú. Tú dices, voy a salir a quien me va a tomar un helado, el que más me gusta, o me voy a comprar el chocolate. Cada vez que te pase algo bueno, premiate con algo. Tú misma. Tú misma. Sí. La primera que se tiene que consentir, la primera que se tiene que pagar. Claro. Tú vienes a hacer un trabajo día a día y entonces una vez recibes el dinero, ya va. Déjame hacer el pago móvil a fulano, déjame pagar esta factura. ¿Y tú? Es verdad. Y uno siempre se deja. Si ustedes quieren hacer un ritual de prosperidad, de alegría, de todo lo que tenga que ver con abundancia y creatividad, primero páñense ustedes y páñense con lo que más les gusta y lo que puedan hacer en ese momento. A mí me gusta la pintura de uña, me lo voy a comprar. A un chico le gusta la música, que se compre algo. Que se empiece a reunir. Pero que se lo compre. Vamos con los escorpios. Esta semana escorpio. Esta semana escorpio, la carta del emperador, la carta del padre. Escorpio se está debatiendo entre poner límites o dejarse llevar. La carta del emperador caracteriza muy bien a escorpio que le gusta tener el control, le gusta tener las cosas bajo su poder. Es muy hablador. Pero ahorita se está dando cuenta como decir que no todo está en la misma sintonía que está ahí. La carta del papa te invita, escorpio, a que te resguardes, a que te cuides, a que seas prudente, como un buen padre de familia, un buen padre de familia no deja todo el interpelio. Es como decir, voy a cerrar la puerta, voy a cuidar la esposa, voy a cuidar de mi familia, ser previsivo. Esto es lo que le está saliendo escorpio. Entonces aquí se está debatiendo entre dos energías. O soy todo o me quedo tranquilo. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder canalizar esta situación? Te sale la carta de la torre. Estás obligado a aprender. Por sí o por sí. Porque la carta de la torre dice que lo que tú puedes tener edificado en un momento determinado y pensar que tienes el control de actuar bajo el ego y bajo de que yo todo lo puedo porque tengo los recursos, esto se puede venir abajo. Si no eres una persona consciente del control que debes tener, pero no el control afuera o no el control de la fuerza, el control de tus impulsos, de tus deseos, que te arrastra. Hay deseos que te llevan a libertad y hay otros deseos que te arrastran. Que te arrastran. Entonces, ¿cómo decir? Vamos a ponernos en orden. Y la carta que el ángel está hablando para ti es el metratron. Es de alguna forma tener conciencia de todo lo que deseamos en este momento, todo lo que queremos y de qué manera nos organizamos. ¿Ok, Scorpio? Vamos con Sagitario. Voy a tomar un poquito del agua. Claro que sí, adelante. Sagitario. ¿Conoce mucha gente de Sagitario? Sagitario es diciembre. Sí, sí, sí. Son espontarios, son alegres, donde van, todo el mundo se da cuenta que llegaron. Sagitario nunca pasa desapercibido. Donde llegaron es el optimismo, es la alegría que pasa aquí, ¿por qué están tristes? Yo creo que Sagitario es capaz de preguntar en un funeral por qué están tristes. Sí, vivió toda la vida feliz. Puede ser que comenten eso de la persona y juntas, pero ¿por qué están tristes si ella vivió todo el tiempo feliz? Porque siempre llevan la alegría a donde quiera que va. Vamos a ver Sagitario, cómo va a estar afectado. Fíjate que este Mercurio retrogrado le afecta más que todo a los signos mutables y entre los signos mutables son los que le van a afectar y entre esos Sagitario es mutable y va a estar afectado también Sagitario, Pisic, Virgo y Génesis. Perfecto. Ok, mira la Carta de Sagitario extraordinaria, la Carta de la Estrella, el Equilibrio y la Carta de la Luna. Dice que va a estar muy movido Sagitario esta semana en cuanto a los sentimientos. Aquí hablas de sentimientos de renacimiento, de qué es lo que quiero, es como nuevamente proyectar, imaginar, idealizar y crear qué es lo que quiere en los próximos meses. Ok. Pudiese ser que Sagitario estuviese viviendo como situaciones que tengan que ver con pesadez, como estoy aburrida de esto o esto ya no me está gustando o esto no me combina. Pero no es que Sagitario se va a quedar con esta energía todo lo que resta del año, no. Este es el tiempo para poner las cartas sobre la mesa y decir ya va, esto sí va, esto sí lo quiero y aquí hay proyectos, aquí hay nuevas ilusiones, tomándote las cosas con mucho equilibrio. Pero aquí está, aquí Sagitario va a tomar decisiones desde el amor, desde su corazón, desde lo que quiere, desde lo que siente. Pero Sagitario te vas a dar cuenta que va a venir con un hueco, como decir, cuando le preguntes a esos amigos Sagitarios ¿y qué fue la vida de ese novio? ¡No, mierda! Yo terminé con él en mayo, en junio. ¡Ah! Eso es lo que está haciendo Sagitario, lo va a poner en orden todo lo que sea, los afectos y también todo lo que quiere para este año. Y la carta que le sale es serenidad. Esto es como una contradicción. ¿Verdad? Porque Sagitario no es tan sereno. Sagitario no es tan sereno. Sin embargo, Sagitario, ¿qué viene diciendo? Que con todas estas cosas que tú quieres ahorita, es como decir serenidad para poder tomar los cambios. De resto, se te va a complicar un poquito. Vamos con la gente de Capricornio. La gente de Capricornio, la carta del carro te viene hablando de un nuevo amor. Hay una relación que se termina. Capricornio, si estás en una relación estable, o se termina el vínculo que has venido llevando, o se termina la relación definitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros pensamos que una relación cambia porque terminamos con la persona. Y a veces se tienen que terminar son con los vínculos. Es decir, si nosotros nos estábamos vinculando como pareja desde la pelea, desde el reproche, desde la crítica, esos son los vínculos que nosotros tenemos que terminar. ¿Ok? Y es como decir, conectarnos desde el amor, desde lo que queremos. Nos sentimos bien, nos la llevamos bien, podemos mejorar. Es una relación que tiene potencia. Entonces, como de alguna forma u otra decir, bueno, entonces yo voy a apoyar esta relación. Yo creo que esta relación tiene potencia todavía, entonces voy a intentar con ella. Esto es lo que te está invitando, estas cartas, Capricornio, como decir, rompe los vínculos que no sean sanos, rompe vínculos que sean tóxicos con tu pareja. Y si tú consideras que vale la pena intentar, inténtalo. Pues estos son los cambios que vienen estando para ti. Igualmente dice que tienes que cuidarte mucho, Capricornio, disculpa, todo lo relacionado con el ámbito reproductivo, sobre todo las mujeres. Y el arcano que te acompaña con relación a los ángeles es la paz. Fíjate que pudiésemos decir que entonces Capricornio está en guerra en cuanto al amor. No se siente totalmente favorecido. Entonces, ¿qué técnica es la paz? Voy a tomarme una tregua, voy a hablar con la persona. Sabemos que muchas cosas se arreglan hablando, ¿verdad? La comunicación. Nos hacemos ideas. Yo creo que mi relación está mal, yo creo que le gusta a otra persona, yo creo que a ellos les interesa. De repente una persona está pasando por otra cosa totalmente distinta. Pero si nosotros no conversamos, si nosotros no hablamos, si nosotros nos dejamos llevar por el orgullo, no que sea el que hable primero, no que sea ella que me llame, no. Yo les voy a decir una cosa, yo ahí no soy orgullosa, porque yo, antes de quedarme con una incertidumbre, prefiero el orgullo como decir, para mí el orgullo no vale mucho. Vale en el sentido cuando tú te esfuerzas por ti mismo, tener dignidad, que es distinto a tener orgullo. Pero el que yo voy a dejar algo por la mitad, no, porque yo soy orgullosa, no, para mí es importante aclarar la situación. Y es lo que les invito a todos los signos, no se queden con dudas, conversen, pero conversen desde lo que ustedes sienten, no culpando a los demás. Vamos con Acuario y ya Pisi y vamos a finalizar y después nos vamos con el don de cada madre, como ya hemos hablado. Vamos a un corte musical y venimos con esa análisis de las madres según los astros. Ok. Acuario, esta semana en la Rueda de la Oportuna, firmas documentos, entregas documentos, hay situaciones que vienen hablando acerca de una garantía para ti. Es como decir, estoy haciendo estos movimientos financieros y esto es lo que viene es a traerme la garantía para los próximos años. Es excelente. Aquí habla también en Acuario que tú dices estar envuelta en algo relacionado con sucesiones, pero todo lo legal está muy bien afectado para ti, igualmente en la Rueda de la Oportuna. Habla que debes descansar un poco más porque estás como muy activo y con relación a la salud te habla todo lo concerniente al estómago y la carta que te sale es el norte. Es como decir, acuario, ya que tú tienes establecido o si vas a recibir un dinero por herencia o si vas a comprar un contrato o si vas a vender o vas a comprar, no dejes que este dinero se pierda, no dejes que este dinero se vuelva sal y agua como dicen, sino que de una vez vayas pensando cuál es el norte, cuál es el objetivo y qué es lo que pretendes conseguir con esto que estás haciendo. Pero en toda una semana las cosas que me han estado detenidas para ti comienzan a avanzar rápidamente. Muy bien. Ahora, con Pisis, la carta de Pisis me tiene hablando de la carta del colgado y la carta del juicio. ¿Qué quiere decir esto, Pisis? Hay cosas que están detenidas, hay cosas que por más que tú quieras como traer, esto me hace visualizar como una cuerda que la halo, la halo para mí. Tómate el tiempo, Pisis. No seas apresurado o apresurada con las cosas que quieres para allá. Es como decir, no me siento ahorita en paz hasta que no tenga esto. Está bien que uno debe tener metas, uno debe tener objetivo, tú debes trabajar todos los días por hecho. Eso lo aplaudo y estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que no se deben forzar las cosas. En la medida en que te llegue, en esa medida, disfruta. Si tú lo que quieres es lo macro y ahorita te está llegando lo micro, disfruta eso. Poco a poco tú vas sumando. Pero esto te mantiene como intención y de alguna forma como en rabia. Y cuando estás en rabia, de alguna forma o otra, no terminan de llegarte las cosas. Entonces, ¿cuál es el consejo para ti, Pisis? Deja fluir, no pongas resistencia. Considera que cada situación que te está pasando es una oportunidad de crecimiento, de crecer, de desarrollarte y de aprender. La carta que te acompaña, Pisis, porque después viene la carta del amor. Es decir, estás pasando por un mal momento pero después vas a tener el brillo, todas las oportunidades para ti. Y la carta de los ángeles es la esencia del amor. Y donde está la esencia del amor, como lo mismo, es decir, ¿qué es lo que yo tengo? Desconéctate de la rabia, del dolor, de la tristeza y vuélvete a conectar con el amor. Si hay alguien que necesita en este momento reconectarse y no esperar el amor afuera, sino buscarlo dentro de una gente delicia para que en este momento comience a fluir. Bueno, y después nos vamos con las madres. Claro que sí. Buenísimo. Vamos entonces, ya terminamos nuestra ronda de signos y ya tuvimos un panorama genérico de lo que le espera cada signo en esta semana y sobre todo con la presencia de Mercurio. Súper, súper interesante además con consejos, con esas cartas tan espirituales de los años. Son muy bellas. Súper bellas. Cada una tiene un mensaje preciosísimo y que sin duda nos deja una reflexión importante. Entonces vamos ahora a un pequeño corte musical y cuando regresemos vamos a hacer una vuelta completa de lo que son las madres y el don de la vida a través de los astros. Ok, me encanta. Nos aparten que tenemos aquí a una experta del carote y de los astros que nos va a llenar de muy buena información sobre eso. Vamos a un corte, y venimos con más. Aló, mami. Aló, mami. ¿Qué pasó? Y seguimos con más aquí de una mañana espiritual, una mañana llena de buena vibra. Tenemos a una especialista en el mundo del tarot de los astros, María Eugenia Piñata. Bienvenida nuevamente a tu casa. Y en esta parte vamos a tocar un punto bien hermoso que está muy propicio para el mes de mayo como lo es rendirle homenaje a las madres. Entonces, según tu visión, según tu óptica, ¿cómo serían las madres de acuerdo a los astros? De acuerdo a cada signo que lo identifica, ¿no? Ajá. Fíjate nuevamente, gracias por estar aquí. Me encanta, me encanta. Me encanta estar aquí. Hablábamos cuando no estamos en el aire del comportamiento de las madres y muchos jóvenes que son los que más se expresan. Bueno, es que mi mamá es el mismo signo de ustedes, por eso es así, o todas las mamás son iguales, o todas las mamás son diferentes y eso es lo que vamos a ver. Bueno, sí. El arquetipo del signo define a la mamá y como define a la mamá es lo que exige de los hijos, que es lo que perciben. Por ejemplo, una mamá Aris, y vamos a comenzar por aquí, originalmente. La mamá Aris es una mamá activa. La mamá Aris va a apoyar a sus hijos a irse de campamento, a irse a nadar, a irse a pescar. La mamá Aris puede caminar con las manos hacia atrás, de alguna forma, viendo el comportamiento, y le gusta, le fascina buscarle amigos a sus hijos. Entonces, la mamá de Aris, ¿qué esperar de una mamá de Aris? Es una mamá que me va a motivar, es una mamá que me va a, de alguna forma, a meter en los desafíos. Yo como hijo le digo a una mamá a Aris, no mamá, me da miedo lanzarme el parapente, y esa es la mamá que me está montando todo el equipo para lanzarlo. Porque la mamá Aris es como decir, atrévete, hazlo, ser el líder. ¿Qué espera la mamá Aris de un hijo? Que sea líder, que tome acciones, que tome decisiones, y que siempre sea, de alguna forma, el que lidere cualquier situación. Totalmente. Entonces, ya sabemos como una mamá es exigente, le gusta que su hijo tenga desafíos, que acepte desafíos, siempre lo va a liderar. Puede ser que la mamá de Aris sea un poco fuerte en la manera de decir las cosas. Tal vez no muy afectuosa, porque hay madres que son más cariñosas, una mamá de Aris no es tan cariñosa, pero va a ser muy exigente con el hijo. Y sobre todo para que tome desafíos. Es decir, a una mamá Aris no le gusta que el hijo se quede con miedo. Es decir, ¿en qué tienes miedo? Te voy a ayudar y te voy a apoyar. Claro. Ahora nos vamos con la mamá de Tauro. ¿Cómo es la mamá de Tauro? La mamá de Tauro siempre va a buscar la armonía de la familia en general. La mamá de Tauro va a procurar que todos sus hijos coman. Va a procurar darle... ¿Por qué hablo de la comida con Tauro? Porque a Tauro le interesa mucho la comida de Tarae. Tauro, la comida no es placer. Entonces, piensa que el amor que le puede dar a sus hijos a través de la comida. Y siempre va a querer que el ambiente en su casa sea en perfecta armonía. La mamá de Tauro es una mamá callada. No le gustan las escenas. No le gusta que levanten la voz en la casa. Le gustan los buenos modales. No le gusta conflicto entre los hijos ni los padres. Nada. Entonces, es una mamá tranquila, serena. Es una mamá que va a procurar que sus hijos tengan buenos modales que coman. ¿Qué pasa cuando la mamá de Tauro se molesta? Se vuelve como un poco rencoroso. ¿Cómo saber si una mamá está molesta a Tauro o no le quiere hablar a los hijos? Hace silencio como para hacerlo sentir mal, como para demostrar que estoy molesta contigo por la acción que hiciste. Esa tipo castigo. Tipo castigo. Pero esto no le dura mucho. Así que, bueno. La mamá de Géminis. La mamá de Géminis es la hermana mayor de los hijos. La mamá de Géminis es muy versátil. Es una mamá que tú dices, pero de verdad ¿ya es tu mamá o es tu hermana mayor? Porque es una mamá que va a ser compañera, es una mamá que va a ser amiga, es una mamá que va a ser tu hermana mayor. ¿Qué espera una mamá de Géminis? ¿De qué manera motiva una mamá de Géminis a sus hijos? De que tengan curiosidad, de que no se queden con una duda, de que se vuelvan de alguna forma un consumidor de toda la información. La mamá de Géminis es una mujer muy moderna, le gusta todo lo que es la tecnología, le gusta lo que es la información. Esa es la mamá que va a apoyar al hijo a la exposición. Mamá, tengo miedo, tengo miedo escénico, ya va a preparar todo el escenario para que su hijo salga bien. Para la mamá de Géminis es muy importante la comunicación, pero siempre va a ser muy versátil, muy echadora de bromas, va a tomarse las cosas de la manera ligera, sí, es como una hermana mayor, definitivamente. Puede ser un poco despistada también esa mamá de Géminis. No se da cuenta, por ejemplo, de todo lo que necesita los hijos, si dice, pero si estamos echando bromas, ¿por qué te vas a molestar? La mamá de Géminis puede invalidar los sentimientos. Mamá, estoy triste por esto. No te pongas triste, sí, existen miles de motivos para estar feliz. Entonces, esa es la mamá de Géminis. La mamá de Cáncer, esa es una de las mamás, es la mamá. Yo pienso que pudiese ser la mamá del Zodíaco, si a mí me toca definirla con algo es la mamá del Zodíaco. Es una madre nutridora, es una madre que siempre va a apoyar a los hijos en todo lo que desea, pero como una mamá de Géminis. Ajá, cuidando su pollito. Mucha protección, muchísima protección. Va a tratar de nutrir a sus hijos en amor. A veces son como un poco pegajosas, como decir, este, mamá, no vengas al colegio y me estés dando besos delante de mis compañeros. ¿Te acuerdas que los muchachos cuando están entrando en edad no quieren que las madres lo vayan a buscar ni que les den besos? Totalmente. Esta madre de cáncer puede hacer pasar a su hijo pena, pero es esa pena precisamente porque es muy amorosa, le gusta mucho estar tocando y a los hijos no le gusta. Pero la mamá de cáncer se va a desbordar en aspectos hacia sus hijos. Puede ser que la mamá de cáncer, ellos son una parte de mí, no me pueden abandonar. Entonces, cuidado con estos cáncer, mucha protección, mucha nutrición, pero también con manos un poquito duras. La mamá de Leo, creo que es una de las mamás más celosas del zodíaco. Cuida sus cachorros como una leona. Y fíjate que en el mundo animal, quien cuida a los cachorros es la leona. Totalmente. Entonces, como decir, es una madre sigilosa, es una madre que no se va a entrometer en tu vida, pero te va a estar analizando y viendo desde la barrera de qué manera actúa. Te va a dejar ser tú, pero siempre, te va a exponer que tengas orgullo, que tengas dignidad, que tengas nobleza hacia los demás y que te comportes siempre para triunfar y brillar. Ok. Toda una mamá de Leo le puede decir, mamá, esto me queda feo. Ya va, yo te voy a decir cómo te va a quedar mejor. La mamá de Leo quiere que sus hijos brillen donde sea. Totalmente. Y entonces, siempre va a procurar esto, como decir, quiero que seas mejor. La mamá de Leo, una madre extremadamente protectora. Mi mamá es Leo. Tu mamá es Leo. Y es así, por ejemplo, mamá, ¿cómo me queda esto? Te queda bien, pero aquí te voy a poner otro accesorio para que te quede mejor. Le gusta tu reconocimiento. Leo le encanta que sus hijos tengan reconocimiento porque a ella le gusta el reconocimiento. Y siempre te va, siempre te va a verte en la esquina para ver si lo estás haciendo bien. Deja que te desarrolles, pero quiere que tú aprendas a caminar sola. cuando te pase algo, ella siempre va a estar detrás de ti. Pero originalmente te va a soltar. La mamá de Virgo, la mamá de Virgo se dice que es la maestra, una de las maestras del soñazo. La mamá de Virgo le va a enseñar a sus hijos todas las técnicas que sepa de su pervivencia. La mamá Virgo es la que debe, es la que piensa que su hijo debe estar recordado bajo cualquier circunstancia. Entonces, es la típica mamá que te va a enseñar, si te falla la luz, puedes hacer esto. Si tienes esto, puedes hacer esto. Es una mamá muy práctica. Puede ser que sea la mamá que te ayude a cómo cambiar un caucho, a cómo acomodar determinadas cosas. La mamá de Virgo no es afectuosa en cuanto a tocar, sino afectuosa en cuanto a alimentar. La mamá de Virgo alimenta el intelecto, la curiosidad de sus hijos y el análisis. ¿Qué esperan de los hijos? Que los hijos sean bien portados, no les gustan las malas palabras y no les gustan las fracciones que sean como fuera de orden. Eso es lo que va a hacer una mamá de Virgo. Bueno, ya tenemos esos primeros seis signos. Genial, genial. Además, qué bonito, ¿no? La identificación de cada una. Ajá, porque así, como que tú dices, ¿cómo es mi mamá? Ya sabemos cómo es mi mamá. Seguramente que están ahí y dicen, ¡ay, es verdad, es mi mamá! Sí. Vamos ahora a un corte muy breve musical porque seguro que todavía están el resto de los seis signos restantes. Esperando para ver cómo son esas inscripciones maternas y no se aparten que ya venimos con más de Margenia Piñate aquí en Astrología, en Tarot, en toda la buena energía que nos hace falta alimentar el alma día a día aquí en Carauta Radio. Vamos a un corte con Jailín, porfa, una buena música y ya venimos con más. Excelente. Y seguimos con más aquí en Carauta Radio de esta mañana espiritual, motivadora con María Eugenia Piñate quien nos está haciendo un recorrido, un panorama genérico de lo que son las madres según sus astros. Nos faltan seis madres porque ya escuchamos seis y seguro que están ahí pendientes de las seis que faltan. Cuéntame ahora quién viene, ¿vergen? Sí, están hablando de si es mi abuela, si es mi mamá, si es mi tía, si es todo. Ajá, entonces, si están relacionando los arquetipos. Bueno, nos vamos con los últimos seis signos bastantes. Perfecto. Vamos a comenzar o vamos a continuar, mejor dicho, con el signo de Libra. Libra, ¿cómo es la mamá Libra? La mamá Libra es altamente dependiente de los hijos. Ok. Es muy codependiente. De hecho, la mamá Libra piensa que los hijos son como una extensión de la vida de ellos. La mamá Libra siempre va a dejar que los hijos tomen la decisión porque ella le da temor tomarla. Siempre le va a decir a los hijos, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees? Pero la mamá Libra va a buscar la armonía de los hijos, va a buscar que los hijos tengan excelentes relaciones con el entorno, con su medio ambiente, que sean una persona que tenga un buen vocabulario, que estén arreglados, que sean armónicos, que amen a los papeles. La mamá Libra es una madre extraordinaria. lo que puedo decir es que se vuelve muy atendiente de los hijos y no quiere abandonarnos, pero extraordinario. Ahora, la mamá Scorpio. La mamá Scorpio es una madre misteriosa, controladora. Es la madre que le gusta saber quiénes son los amigos de sus hijos y es capaz de hacerse pana de los amigos de sus hijos. Pero no porque le interese mucho, sino para descubrir cuáles son los secretos de sus amigos para ver si tienen buena influencia para mis hijos. Exacto. Si son buenos amigos o no. Exacto. Porque es una mamá policía, es una mamá capaz de detectar dónde está el engaño, dónde está la mentira o dónde puede estar la falsera. La mamá Scorpio se va a procurar que su hijo tenga todos los recursos para salir adelante. A lo mejor no es afectuosa, pero es altamente protectora, celosa. Es una mamá que va a procurar que sus hijos tengan humildad, que los secretos de sus hijos donde metieran la pata no lo va a divulgar. Pero los éxitos va a ser a todos, a todos los mientos. La mamá de Scorpio es así. Es una mamá protectora, celosa, cautelosa, desconfiada, pero que va a apoyar siempre a los hijos a todos. Y va a ser al arte de todos los locos. La mamá Sagitario, una mamá más espontánea que Sagitario, los hijos tienden a ser más maduros que su mamá, si tienen una mamá Sagitario. Son los hijos que le van a decir mamá, por favor, eso no se hace así. Ah, sí, es verdad. Porque la mamá Sagitario siempre es la juguetona, la mamá Sagitario siempre le gusta llevar la vida con mucho optimismo. Es el tipo de madre que le va a decir prepara todas tus cosas que vamos a ir a escalar una montaña. Porque es una madre aventurella. Es una madre que le va a impartir a los hijos qué vas a hacer, es el ideal, es que quiero que tengan una carrera, es que quiero que sean ciudadanos del mundo. Es una madre que va impulsando a sus hijos a grandes logros, grandes metas, pero con libertad. Y es esa madre típica que va a invitar a los hijos a hacer deporte con ellos, a vámonos a la playa, vamos a esquiar, vamos a montarnos en esta, porque es esa madre. Cuando existe una madre sanitaria, los hijos prácticamente terminan siendo los padres de esa madre. Porque es muy importante, es muy único. Ahora nos vamos con una madre totalmente distinta, la capricorniana, una madre rígida, estructurada, ambiciosa, y así mismo quiere que sus hijos logren las cosas, muy estrictas. Es una mamá, si yo en signos anteriores he dicho que hay madres poco afectuosas, esta pudiese ser prácticamente que no. Los sentimientos están debajo de las piedras, claro que tiene afecto hacia los hijos, cómo no va a tener afecto, va a tener cariño, pero en la escala de demostraciones es lo último que va a demostrar. ¿Por qué? Porque me interesa que tu hijo no veas debilidades en mí porque tampoco las quiero ver en ti. Te quiero triunfador, te quiero ambicioso y quiero que llegues a alcanzar en la vida las grandes posiciones. Por eso es que una madre que siempre de alguna forma u otra va a querer que los hijos sean casi perfectos y los va a ir enrumbando acerca de su objetivo y su destino. ¿Cuál es el objetivo y destino para una madre de Capricornio que los hijos alcance grandes posiciones en el mundo? La madre de Acuario es una de las madres como más chispeantes del Zodíaco. Es una madre que le gusta la libertad y no le va a poner tanta presión a los hijos. Es una madre que por el contrario le va a dar toda la libertad, pero ella tiene como unos parámetros. Aquí existe el horario, existe que estudie y existe como de alguna forma u otra las normas. ¿Qué va a pasar con esta madre de Acuario? Se hace amiga de los hijos de sus hijos. Su casa siempre va a estar llena de los hijos, de los amigos de sus hijos porque es una madre que es amiguera, es compinchera y es como decir quiero tener el control ahí de todo lo que está. Pero es una madre que siempre le va a imponer al hijo que tenga libertad de soñar, de lo que quiere, de lo que desea. Y la madre de Pisces. ¿Cómo es la madre de Pisces? La madre de Pisces va a enseñar al hijo a ser soñador. ¿Qué se le pide a la madre de Pisces que baje un poco a tierra y que también existen otros videoales? La madre de Pisces puede ser muy contemplativa con los hijos, estarlo viendo, criarlos como para ciudadanos de una gran nobleza y una gran parte espiritual porque la madre de Pisces tiene un mundo holístico y quiere que su hijo sea holístico. ¿Qué podemos pedir a la madre de Pisces que sea un poquito más dura con los hijos porque a los hijos se les sale muchas veces de control a los Pisces? Porque están justificándole tantas cosas que muchas veces dejan la norma, la estructura de lado. Entonces, tú vas a escuchar a una típica madre de Pisces, no, ella es así porque ella se mete Libra, no, ella es así porque no se puede romantizar tanto. Entonces, la madre de Pisces vamos a poner más orden para que los hijos no se les salgan de control. Pero es una mamá muy compasiva y siempre va a buscar como traer al hijo ese mundo espiritual que nos ponga en primer plan. Qué bien, qué bien. O sea, que luego de este recorrido pues nos damos como una panorámica de lo que puede ser cada madre según los actos y evidentemente esto está dejando huellas sobre el hijo que quieres tener en base a la personalidad de cada mamá. Exacto, ¿cómo me voy a comportar yo? ¿Cómo voy a ser yo como madre? Aunque te voy a decir una cosa mía. Yo creo que es la única carrera que primero aprendes todo y después de último es que te dan el título. Todo lo contrario es una carrera universitaria donde primero estudias y después te dan el título. No, aquí no, aquí te dan todo y después de último te dicen si te graduaste de mamá o no te graduaste. Porque como madre nunca vamos a hacer si lo estamos haciendo bien. Claro, no hay manual, no hay libro. Podrás leer, podrás prepararte, pero en un día a día y en la práctica es que te desarrollas. Sí, le puedes pedir orientación a una amiga y esta te dice no, yo comigo y yo digo que quien lleva la parte más dura son los hijos mayores porque era cuando la mamá no sabía nada y es como decir ensayo y error, ensayo y error y es que va aprendiendo con lo demás. Pero efectivamente cada madre tiene un rol, cada madre es distinta. ¿Qué es lo que debemos preservar? El respeto hacia los hijos, evitar invalidarles sus emociones, acompañarlos, hacerles un acompañamiento, ¿qué te sucede? Preguntar siempre qué te sucede, preguntarles cómo te fue en el día. Ahí tú puedes ver, cuando tú le preguntes cómo te fue en el día, si tiene amigo, si no lo tiene, si está siendo atacado por bullying y la confianza. Claro. Ahí es donde yo estoy de acuerdo que la madre se convierta en la amiga, nada más en ese periodo. Como decir, yo necesito captar cómo está mi hijo. No permitan que el chorro la comunicación se cierre. Totalmente. Porque después te toca adivinar. Y es peor, porque a veces empieza el ciclo de que te ocultan cosas y bueno, entra en el camino de lo malo y no es lo que se quiere para tu familia. Exacto. Yo tengo varias amigas psicólogos infantiles y una de las cosas y herramientas fundamentales es la comunicación. Yo como madre soy, dejo las cosas, el desarrollo de mis hijas, pero estoy observando y cuando veo que una situación no está acorde, voy y le pregunto. Porque también tiene que haber una madurez, tiene que haber un aprendizaje, como decir, igual que cuando aprendes a caminar te vas a caer, cuidado. No, deja que se caiga, tire. Pero esa es la confianza. Después vas a ver, porque si no es un niño temeroso, cuidado, no hagas esto, no te ensucies. Como tú le decías a un niño que no se ensucie. Claro. Cuando estás comiendo helado, a cualquier cosa. Y uno de las caídas más bien aprende. Ajá, es como decir ya. Si tienes que aprender de eso. Exacto. Ahora, hablemos de un caso, por ejemplo, de aquellas madres que han perdido a sus hijos. Estamos en una época de pandemia o, bueno, múltiples razones por las que quizás la ley de la vida es que, por lo general, los padres se van a algún momento y son los hijos los que tienen que despedirlo. Pero, ¿algún consejo a nivel de la espiritualidad que tú manejas para aquellas madres que han perdido a sus hijos, bien sea por cualquier motivo, no vamos a mencionar porque evidentemente hay muchos factores. ¿Qué crees tú? ¿Cuál debe ser esa parte de espiritualidad que deben de manejar para, ante la pérdida de despedir a tu hijo? Ok, fíjate que en la escala del dolor se dice que es el dolor más alto que hay. La pérdida de un hijo porque lo que estás diciendo tú, la ley de vida es que los hijos enterren a los padres. ¿Qué pasa? Nosotros, yo he visto a través de mi experiencia que las madres, cuando les sucede esto, de alguna forma u otra quieren culpar al universo o de alguna forma sienten que Dios no las escuchó o por qué le está sucediendo esto a mí, ¿no? Primero tenemos que tener aceptación. Es doloroso y yo no le deseo a ninguna madre que pase por este proceso y dar gracias por el tiempo que estuvo a nuestro lado. En ese tiempo que estuvo a nuestro lado fue que nos enseñó, fue que aprendimos de ellos, fue el amor, así como la Virgen María que también perdió a su hijo. Es una cuestión de alguna forma de un sentimiento muy grande y tener aceptación. No te pasó por castigo. Era ley de vida para ese destino de esa persona. Lo que hay que agradecer el tiempo que estuvo esa persona a mi lado y qué fue lo mejor que yo le di. Por eso yo digo que todas las madres que de alguna forma estén distanciadas con sus hijos y lo hablamos de la distancia física, la distancia emocional. Llamen a su madre, díganle a la quiero, díganle a los hijos que lo quieren, que lo aman, que los extraña, aprovechen eso. El amor en vida porque ya después no tiene sentido. No vale la pena que después vaya a llorar a una tumba. Claro. Todo lo que le puedas dar a tu madre y todo lo que una madre le pueda dar a sus hijos, déselo. Y otra cosa que yo creo que es importante mencionar aquí y voy a aprovechar la oportunidad es ser responsables como madre. Muchas veces se tienen hijos y al final decidimos que no es esa pareja la que nos va a seguir acompañando. Queremos rehacer nuestra vida. Me parece extraordinario y excelente. Vea exactamente a quién van a poner al lado de sus hijos. Claro. Esto debería ser lo primordial. No es que no se trate de defender tu vida, tus espacios, devolverte a enamorarte, devolverte a dar una oportunidad. Estoy de acuerdo con todo. Pero cuando seis madres, eso es lo que está en el primero. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y después saber a quién es que vamos a traer a nuestra vida. Yo leo tantas noticias, padrastro, no sé qué más, de su hijo de tres meses. Y yo, ¿qué tiempo esta mamá salió de uno y se metió en otro? Y ya no se trata de ti, se trata de la responsabilidad. Totalmente. Entonces, prácticamente es eso. El amor, ¿qué es el manejo? Vamos a cuidar. A cuidar que el amor sea la mejor pregunta y la mejor respuesta, pero también prevenir, ¿no? Y saber qué es lo que quieres para poder construir, sin duda, un mejor país. Tienes que saber qué es lo que vas a enseñar en casa. Y si estás preparado para tener una familia o no. Y todo lo que implica, porque no es nada más, ah, bueno, mira, voy a tener uno, otro y otro y otro. Inclusive, si estás sola, ¿cómo vas a tener la responsabilidad de aquellas madres que les toca ser mamá y papá? Ajá. O hay papás que también les toca ser mamá y papá, porque no lo voy a negar. Pero es difícil de asumir esa familia con una sola cabeza, al mando. Claro, porque te toca dividirte a ti como mamá y aprovecho también la oportunidad para felicitar a todas esas madres que de alguna forma, no es que van a sustituir la figura del padre, pero es que un día eres la maternal y otro día tienes que ser la paternal. Y para una mujer es difícil esa situación, porque es que tú no sabes cuándo está siendo como muy severa o cuándo está siendo como muy débil. Y es una madre que va como decir dando, no es la mejor palabra, pero dando tumbo. Es como decir ensayo y arrojado. No, con esta sí me salió bien y aquí me salió mal. Y otra cosa, las madres tienen la costumbre de culpabilizarse por todo. No, ese muchacho salió así porque es que yo no le puse carácter, no sé qué. Límites. Estoy de acuerdo. Amor. Y de alguna forma siempre proyectarlo a que ellos son capaces y posibles de lograr todo. Evitemos tanta criticación a nuestros hijos. Totalmente. Son heridas que no se borran nunca. Por más que quieras hacer terapia y cosas, no se borran. Y eso mismo le crea traumas, le crea un déficit emocional importante y eso va a formarte en lo que esa persona va a hacer en su entorno, en su trabajo, en sus clases, en lo que vaya a hacer en el día a día. Inclusive en su personalidad, en las raíces que tiene o en lo conforme que está con la familia o en el abandono que ha sentido. El abandono. Y fíjate que la madre es la nutridora. Fíjate tú que la madre es el primer contacto de comida cuando nace el bebé. Sí. ¿Y qué tiene que ver la nutrición? Las emociones. Donde hay carencia de nutrición de madre, esa persona va a estar buscando el amor en todas partes. Y lo puede buscar de buena forma o de mala forma porque... Quien me suple la necesidad. Totalmente. No importa de dónde venga. ¿De dónde y cómo? Y cómo. Por eso es que tú dices, bueno, de repente, esta era una chica tan chévere porque se involucró con esta persona que no era lo mejor. Porque está buscando quien no nutra. Y en ese momento no está viendo si es bueno o es malo. Si es lo que se envuelve en este tipo de relaciones. Es lo que le digo a las madres. Independientemente, si una relación terminó y de esa relación quedó producto un hijo, tengan cuidado a quien traen a su casa. Yo creo que si este programa hoy lo voy a aprovechar es para eso. Para que las madres tengan conciencia. Total. Y que lo primero es el amor. Claro que sí. Así que eso es súper importante. Claro. Y bueno, y así vamos con la vida y nadie está aprendido y todos cometemos errores y todos vamos aprendiendo. Y al final es como la gran satisfacción. ¿Sabías que astrológicamente los hijos son como un patrimonio? ¿Por qué? Tú dices ¿pero por qué si son personas? Porque un padre apuesta a todo. Un padre no tiene dinero y saca de donde no tenga por sus hijos. Entonces los hijos forman un patrimonio. Claro. Al final tú dirás ¿este niño me trajo pérdida o me trajo ganancia? Porque hay padres y madres que pagan una carrera para una cantidad de cosas hacia los hijos y los hijos no dan el resultado. Mientras que hay otras con tan tan con tan pocos recursos y los hijos llegan a lograr muchísimas cosas en la vida. Entonces los hijos forman parte del patrimonio y es el patrimonio emocional. Cuando seis madres se entrega el amor sin ver si tú me lo vas a regresar. Claro. Muchas veces las madres son heridas por los heridos hijos. Una mala palabra. Mamá tú eres fastidiosa. Mamá es natural porque los jóvenes entonces uno dice te lo está hablando de la voz de la experiencia. Yo lo decía así y tu abuela lo decía así y resulta que cada uno va en su proceso. Claro. No podemos adelantar. Y muchas veces es normal porque a veces la misma rebeldía te hace desconocer que tu madre bien sea un consejo que te guste o no te guste lo está haciendo por tu bien y eso te das cuenta desde después cuando ya maduras y ah mi mamá me dijo y yo lo hice y igualito me llevé el tortazo. Igual que otro. Ajá. Es cuestión de aprendizaje y de madurez. Y fíjate tú una cosa Mirna si hay algo que no se equivoca en las madres es esa no es tu amiga. Si es mi amiga mamá no sé qué más. No, esa no es tu amiga. Ajá. Y entonces esto quiere decir eso la intuición de madre. Vamos a prestar la atención a la intuición de madre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para finalizar como estamos en el mes de mercurio que llegó ahorita en esta semana un consejo para aquella gente que está superficiosa que sí mercurio que sí tal ¿cuál crees tú que debe ser el consejo final ante esta llegada que va a ser hasta junio? Hasta junio. Casi que un mes. Ajá. Mira, el mejor consejo es no tener miedo a mercurio. Mercurio como lo dije anteriormente es un momento de detenerse de hacer una introspección. ¿Qué no debemos hacer? Firmar documentos iniciar nuevos proyectos podemos estar ahorita en conversaciones pero si eso significa comprometernos más allá de lo posible es como decir vamos a esperar un poco de tiempo. Es un momento de introspección y es un momento de aceptación. Nosotros andamos siempre con el automático encendido y es un momento como decir vamos a poner una pausa que es lo que queremos pero dejemos el miedo al mercurio retrógrado es el tiempo para estar con nosotros vamos hacia adentro y vamos a comunicarlo con nosotros mismos. Y recibirlo de buena forma porque si ya estás decretando que todo te va a pasar mal porque mercurio es mal entonces vas a traer lo que es la ley de atracción es negativo, ¿no? Claro, es que ningún planeta ni es bueno ni es malo es de acuerdo a la manera que nosotros lo manejamos ¿Qué es lo que pasa con mercurio retrógrado? Hay muchas cosas que suceden en mercurio retrógrado Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es tremar algo en los cuidados pero sin ponernos en modo negativo porque es lo que vamos a traer que es lo que tú estás diciendo Es aceptar y es una influencia que no va a durar tanto tiempo vamos a tener conciencia O sea, que lo que no se debe hacer es de pronto algo que no sea tan necesario pasarlo para Pospon Yo me quiero comprar un teléfono celular y yo dije ni loca lo compro ahorita o me sale mal o me lo vendieron y de repente la pila salió mal o el cargador está mal que no se lo entonces lo voy a posponer porque de todas maneras muchas personas recomiendan poner turmalina negra en los equipos tecnológicos como decir para que no me afecte tanto mercurio pero es una cuestión de actitud los planetas están los planetas tienen una energía disponible pero quien decide es uno perfecto así porque si no todos vamos a vivir a terra claro y si no no podríamos salir durante todo este mes o no no voy a trabajar porque mercurio está retro eso lo que trae es atraso pero más nada totalmente algún consejo final ya para ya se nos está acabando el tiempo bueno el consejo final es la madre que como habíamos hablado del tema de la madre la madre que brinden amor que brinden confianza y que no dejen pasar situaciones que sean desapercibidas no no permitan eso cualquier cosa que ustedes vean por muy desapercibido que pase tomen atención eso no quiere decir que van a acosar a los hijos que van a estar encima pero siempre por ejemplo las madres no se les escapa nada lo que habíamos hablado anteriormente tener mucho ojo que es lo que está pasando dejar el tiempo pero cuando tú veas que es una situación que es repetitiva toma control no dejemos que sean los extraños los que tomen control de nuestros hijos tenemos que estar presente y ser protagonistas de la vida de nuestros hijos hasta que ellos terminen de defenderse por sí mismos tus redes sociales para que la gente que te está escuchando ahorita y quede de pronto contactarte para una carta astral para una consulta para algún consejo no sé en Instagram soy gitana esotérica ahí me pueden contactar ok ok y por ahí te piden la cita y los atiendes en cualquier momento no se la pierdan porque créanme que es buenísima todo lo que les dice es tal cual y además personas como tú que tienen tanta espiritualidad tanta buena energía es lo que hace falta inclusive para para manejarnos mejor en el día a día para llevar un poco más el equilibrio porque evidentemente todos tenemos problemas todos estamos cargados de responsabilidad o de cosas que no están saliendo como queremos pero a través de la astrología a través del tarot capaz encontramos una mejor solución claro la idea es alivianar las cargas ¿por qué me está tocando esto? ah ok que viene a mostrarme que viene a enseñarme y que te voy a aprender claro que sí y ahí todo fluye buenísimo entonces agradecemos una vez más a María Eugenia Piñato ya sabes que está en tu casa cuando quieras venir por favor la pasamos súper bien se nos fue muy rápido este tiempo va tan rápido uno lo pasa tan rico que se va muy rápido así que cuando quieras venir ya sabes que aquí estamos en la orden para que puedas dar tus pronósticos tus cosas y todo lo bueno que quieras compartir chévere me encanta seguir siendo invitada aquí chévere chévere gracias a todos nos despedimos entonces Jailina se ve en los controles y quienes habló Mirla Castellano nos aparten de nuestra sintonía ahorita viene Yasmín Royer con el grano y tenemos pues más invitados tenemos pura cosa buena aquí en Carraota Radio para ustedes nos aparten de nuestra sintonía y venimos con más saludos feliz tarde gracias Marijenia ay gracias a ti ¿cuál es el próximo? el día del padre el día del padre ¿verdad? bueno no sé si, si aquí lo dejo ah no vamos a comentar todo